México acusa a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito y el gobierno nacional anuncia que volverá a comprar energía a la vecina Colombia. Soy Lourdes y te cuento las noticias en este shot de Expreso. El gobierno de México acusó este martes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional. Esto debido al asalto a la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, al que México había concedido asilo político. Por otra parte, Ecuador vuelve a comprar energía eléctrica a Colombia desde este 30 de abril. Las negociaciones se cerraron la tarde de lunes y se concretaron gracias a la mejoría de las hidroeléctricas del vecino país, que también atraviesa una época de sequía. La compra se trata de 6 gigavatios hora al día y su costo será de 25 centavos el kilovatio hora, pero ese valor podría variar. En un operativo conjunto ejecutado la madrugada de este martes por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Fiscalía de Ecuador, se detuvo a varias personas, entre ellas a Azael Alexander Roldán, hijo del fallecido ex cabecilla de los choneros, Junior Roldán, alias Junior. Por otra parte, las autoridades especificaron que la operación forma parte del denominado caso Blanquero Junior, una investigación por presunto lavado de activos abierta en noviembre de 2023 por la Fiscalía. Y en deportes, Liga de Quito visitará Libertad el martes 30 de abril en el Estadio Reina del Cisne, enfrentamiento que corresponde a la fecha 4 de la primera etapa del campeonato ecuatoriano. El choque entre los Algos y los Lojanos será transmitido desde las 19 horas de hoy. ¿Quieres saber cómo y dónde ver el partido? Visita Expreso.bc.